Saluditos, saluditos mis queridas y mis queridos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, oigan y este clima, que no me voy a quejar porque siempre estoy diciendo que el frío, que el frío y que quiero el calor, pero es que este verano he estado con toda, o sea la ola de calor es real, en serio, estos días ha estado aquí casi a los 100 Fahrenheit todos los días, así que hoy dije, no, ya me tocó con el chombo arriba, ni modos, el calor está brutal y aunque tengo aire, aquí aire acondicionado, no es central, sino de los que nos coloca en el apartamento, no crean, el solazo le da al apartamento con todo, y esto aquí se calienta, te calienta que también me caliento yo, pero bueno, en fin, más tardecito me daré otro bañito de agua fría para que se me baje esta calentura, o sea, literal, calentura del medio ambiente, relájense. Oigan, vamos a ver un videíto chistosito, chévere, de esos que nos relajan, así que si ustedes han tenido un día estresante o están cansados porque llegaron del trabajo, mi hijo siente ese relájese, yo por aquí ando con mi agüita, como siempre, y bueno, pues nos vamos a divertir, nos vamos a desestresar con este video que tiene como título Visa de trabajo obrando en grande parte 1 de los tres tristes, tristes tigres, ya parezco como una trabalenguas. Tuve la oportunidad de ver a uno de los integrantes de este grupo de comedia que también se dedican a la música en un video con el loquillo, que es un comediante colombiano, estuvo buenísimo, me divertí un montón, así que si no han ido a ver ese video, los invito para que lo busquen aquí en el canal, está, todos los videos relacionados con Visa están en una carpeta que tienen como nombre para morir de risa, así que vayan a ir a los diferentes comediantes de los diferentes videos a los que he reaccionado para reírse. Así que sin más, como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su amor, se suscriban al canal de ellos y dejen su like al igual que lo dejen por acá, mijos, no les cuesta nada y si me ayudan un montón, ya saben con su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, a lo que vinimos nos fuimos, se ve que son muy talentosos, va a ser mi primera reacción a ellos gracias a que ustedes me los han recomendado, así que estoy a la expectativa, estoy bienvenido, o sea, nos fuimos. Los tres tristes frikers. A ver, gorditos, por favor. Los tres tristes frikers. Los tres tristes frikers. Gracias. Los tres tristes frikers. No te quiero ir Hola, hola, hola Hola, bueno, eso me quieren venir, gracias Ahora tocamos el bambú Así Ahora que suene el acordeón Oye, eso es todo ya Creo que tú estás hablando bien, gracias Nada más por el tipo ¿Me puedes hacer el favor de regalarme un poquito más de guitarra? ¿Por qué? Por el pedazo de que le pude mi guitarra Si Si podemos estar listo Y podemos comenzar Ya Fuera de siempre Damas y caballeros Mi nombre es el No 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 ¡Viva sufrirme en todo el mundo! ¡Viva sufrirme en todo el mundo! ¡Viva sufrirme en todo el mundo! ¡Buenas noches! ¡Tres tristes tigres en el show! Estamos muy contentos de estar aquí La verdad es que preparamos un show especialmente para todos ustedes Pero siempre tengo que confesarlo Es hasta el momento que pisamos el escenario Cuando nos damos cuenta que es lo que vamos a hacer en realidad Porque tomamos muy en cuenta que gente, que público vino a vernos Siempre varía, a veces viene gente muy joven A veces gente no tan joven Esta noche pues no sabemos que vamos a hacer la verdad Es que está muy variadito Muy variadito Pero entonces hacemos una pregunta técnica Para saber si es gente joven Y si no es joven, por lo menos es gente actualizada Gente tecnológica ¿Podrían de favor levantar la mano? Los que para llegar aquí a este teatro Tuvieron que utilizar en su celular una aplicación Google Maps O hay eso algo así Levanten la mano por favor ¿Podrían? ¿Pastantitos? Anteriormente no existía eso de Google Maps Bueno, sí existía Google Maps Pero no se llamaba Google Maps Antes se llamaba Guía Rom Y era un papelote como de este tamaño Que estaba muy padre Porque cuando ya llegabas a tu destino Lo ponías en el emparo Y dices para el sol El tercer día Entonces Y ya cuando estabas en la colonia Vas preguntando Pero no le puedes preguntar Al que sea Tienes que ir discriminando Con las cosas Y no sabe nada Y vas poniéndole apodos al que le vas a preguntar Vas manejando Yo le pregunto a quién pa' quitarle al barrio Así somos, te lo juro Pero es un buen pelón Se me hace que el unido a Rivera sí sabe Y depende de cómo lo ve el vestido Es la manera en que le pregunta Si ves que está vestido digamos muy formal Si tú ves que está vestido un poco más Digamos Más relajado O sea de pantalón de vestlilla Camisa cuadros Gorra o lo que sea Buenas primo ¿Cómo andamos? Vas buscando una calle Hombre El gente que ya lo dice Más relajado tú también Es verdad A veces hasta le gritan ¡Ey! ¡Ey! Si ves que están vestidos Con aspectos como de cholo De pandillero Pues le aceleras De la que cholo Y si no te vas a quedar ahí Pero que llegabas Llegabas Hoy día ya no tienes que preguntar Esas aplicaciones son mágicas Tú le pones El nombre de acá Y el nombre y todo Y te dicen por dónde darte Esa aplicación es mágica Hasta te habla la aplicación Pero habla yo raro Como que no es la guitarra No, es española La guitarra es española Pero eso sí es muy amable Porque te dice Todo listo Cuando te consegúe Lo único problema Es que utiliza palabras Que nosotros no usamos Porque de repente te dice Continúa recto Continúa recto 100 metros Toma la salida de la derecha Para acceder al ramal ¿Al qué? Al ramal Yo nunca he utilizado esa palabra No me imagino un amigo ¿Dónde vienes? Ya vengo aquí accediendo al ramal Nadie dice eso Y de repente En 1.2 kilómetros Toma la salida de la izquierda La bifurcación No sé qué es eso Pero yo me imagino Que son como las círegas Las cuchillas o algo así Yo pensé que había hecho circuncisión Claro Esa es otra cosa Pues te apaga esa aplicación Porque te avisa Hasta cuando hay baches No sé si la han utilizado Baches reportados Más adelante Que te pongas a usar Y también te avisa Si hay tráfico Tráfico reportado Más adelante Tomando guías alternas Y si te equivocas Le dice Redireccionado Una maravilla De hecho Me gusta a mí esta aplicación Porque aprendes Hasta historia de México ¿Cómo vas a aprender Historia con esto? Sí Porque te dice los nombres De las calles completitos Y tú vas aprendiendo Historia de México Por ejemplo Te puedo decir En 2.3 kilómetros Toma la siguiente Carretera Federal 1.40 Presidente Benito Pablo Juárez En el lugar Con José Parro Me gustaría que existiera Esa aplicación Pero que hablara Como hablamos nosotros O sea En un lugar que normal Aunque sea con ese mismo Acento español Pero que te diga de repente Dale todo derecho Dale todo derecho Aquí Más adelantito das vuelta Vuelta aquí mero Aquí mero Vuelta aquí mero Ya te pasaste Aquí mero Y que te avise Cuando haya baches Pero que te lo diga Como no sé Como que le diría Un amigo Y que te avise Cuando hay tráfico También Cuando hay tráfico Que te diga así Yo sé lo que te digo Métete entre las calles Porque a esta hora Se hace un desmadre O sea Te lo avisamos Y cuando haya baches Que te lo diga Como que te le diría Un amigo también Así de repente De que Este monte a gusarros Se te va a chitar Una llanta Ponte a abusar Dice que caigas en un bache Le puedes hasta reclamar A la aplicación ¿Eh? ¿No me avisaste? Este bache Me está vallera Está muy volviendo Muy cabrón Es si lo llora Que me he apendejado Qué bueno Que es un público tecnológico La verdad es que Nos vamos a entender muy bien Damas y caballeros La verdad es que Venimos nosotros Con una inercia Muy padre Porque no es por presunción Bueno sí Un poquito presunción Pero pues tengo que decirlo Venimos llegando A una gira Por los Estados Unidos Y dicen La verdad es que Dicen que Las cosas cuando te cuesta Mucho trabajo Hay que decirlo así Ir a Estados Unidos Nos costó Mucho Pero mucho trabajo Sobre todo Porque nosotros no sabíamos Que teníamos que sacar Una visa De trabajo De trabajo La verdad no sabíamos Y eso Eso del trámite de la visa Es algo complicado Es algo complicado De hablarlo La verdad Es más Dicen que cuando Tenían una visa Se siente igual de gancho Que cuando sacas A velar a una muchacha Y te dicen que no Y vas regresando a tu mesa Y todos tus amigos Y dijeron que no Así de gancho se siente Bueno dicen A mí A mí nunca me han rechazado así Pero sí me han negado la visa Y no una ni dos veces Tres veces La primera vez que yo Intenté sacar una visa De estudiante Y varios de mis amigos La tenía Y dije Bueno venga A ver qué pasa A las fueras del consulado Hay muchos puestos Pequeñitos Donde hay muchas señoras Que viven de tu miedo Que viven de tu miedo Porque literal Tú vas pasando por los papeles Y te da Joven Le ayudamos a hacer el trámite Aquí Aquí la ayudamos Nosotros le llenamos Todos los documentos Yo digo que a ella la ayude Porque si usted lo hace La puede cagar Y no le va nada Será mía Y le dice Tal vez esta señora Tiene razón Y le dice Sí está bien Ayuda Y ya Te ayuda Y te llena todo La computadora Y de repente te dice Le sacamos copia Todos los documentos Sí por favor No se necesita Porque no traes miedo Le sacas copia Y bueno yo ya llevaba Pero el documento Y me acuerdo que yo llevaba De todos Porque mis amigos Que ya tenían Me habían coachado Me dijeron llévate todo Recibo el agua El velero El galú Llévate de todos los papeles posibles Y además Contesta única y exclusivamente Lo que te va Yo llegaba de todo Les acabo de decir Me acuerdo que hasta llevaba Muchos años en plan Porque si hubiera más gordo Le van a echar su Pero ya cuando llegué Al consulado Se resulta Incambiosa Estaban tan nervios Que me estaba arrepintiendo Y yo decía ¿Para qué vine A intentar sacar la visa? Si yo sabía Que estaba jodida Y lo que pasa Es que ahí Al consulado Eso es que Al consulado Espérate Lo digas de esa manera Bueno No vayas a decir Que hay alguien aquí De los que te van Al consulado Digamos Que cuando Regresemos a Estados Unidos Nos vayan a detenernos Para los que nos detengan Señores Escuchamos que en el show Nos dijeron cabrones Vamos a que todo Viste la chingada Digamos Esos señores Tan respetuosos Que te atienden ahí Y es que aparte cabrones Es como decir amigos Esos señores Tan respetuosos Tienen en sus oficinas En la puerta Tienen unos aparatitos Que se llaman Jodidome Y esos aparatitos Detectan cuando la gente Es jodida o es pobre Y también Se dan Bueno Es más Yo ahora les digo A mis amigos Los que no tienen visa Les digo Güey Hagan una lista De cosas de pobres De jodidos Si tienen al menos Una de esas cosas No vayan a intentar Sacarla De verdad Se detecta Haz memorias Si alguna vez En tiempo de frío Tuviste que calentar agua En la estufa Para bañarte No vayas Hazme en parte Si en tu lavabo Vuelve de un jabón Había un potecito Con jabón y polvo No vayas Es más Si alguna de tus piedras Vendían productos Por catálogo Ni vayas Yo 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 El último Si no lo tenía yo Belén Eso si no lo tenía yo Porque la que vendía Era mi mamá Es muy diferente ¿Puedo hacer esto? Si te puedo dar cuenta Si eres jodido Si conoces O al menos Has escuchado Una canción De José Alfredo Jiménez Que dice más o menos así A ver Es mi orgullo haber nacido En un río más bonito O humilde Alejado Alejado Del bullicio Y de la falsa sociedad Yo ya estaba ahí En modo Dije que contar Las consecuencias Estaba muy nervioso Tan nervioso estaba Que cuando estaba en la fila Yo quería mostrar Una falsa seguridad Es más Si alguien en la fila Se me quedaba viendo Yo la hacía ¿Qué? O sea A mí no más pago No más pago Cuando llegué A la ventanilla Yo digo Que ahí fue donde la cague Porque yo En vez de decirle Hola o buenos días Al cónsul Le dije Vamos a parar Y yo no sé por qué Pero no Actitud extraña Y vi que se puso Escribida en la computadora Y se tardaba mucho En la computadora ¿Qué estar haciendo? ¿Qué estar haciendo? Me pasaban muchas cosas Por la mente Dije Se me hace que este güey A estar en el Facebook Y me imaginaba Le estaba poniendo en su muro Aquí negándosela A un cabrón más Y sus amigos Like Y que onda ¿Por qué se la vas a negar? Y él Porque tiene cara De jodido Bueno a lo mejor Lo iba a poner en inglés Because he has jodido face Voltió conmigo Y me empezó a entrevistar Y me dijo Señor ¿A qué se le rica? De que soy estudiante ¿No trabaja? Y dije Bueno sí A veces trabajo A veces le ayudo a un tío Que vende tacos Y me da 5 años Yo soy el que llena Las bolsitas de salsa Entonces si no trabaja ¿Quién lo mantiene el señor? Dije Ah pues mi mamá Y mi papá ¿Su mamá qué se le rica? Mi mamá es administradora Y proveedora Del arte culinario doméstico Perdón Es ama de casa Señor Y su papá ¿Qué se le rica? Mi papá es contratista Y eso en realidad Era una mentira Mi papá en realidad Es albañil Pero como contrató A dos tíos Y que se oye Él como va a andar sabiendo ¿Y cuándo viene su papá señor? Le dije Pues depende Cómo ande la chamba Ahorita la verdad Estaba un poco flojo Porque está lloviendo mucho No han podido trabajar No han echar una placa Y se lo siente Y entonces Se puso a escribir Otras en la computadora Y se tardaba Dije Chinga Voltó conmigo Y me dijo Estas palabras Estas palabras Que se siente más gacho Que cuando te dicen Nomás te quiero como amigos Voltó conmigo Y me dijo Señor Lo lamento mucho Su visa No ha sido aprobada Y ahí me hice Ventríloco profesional Porque le dije Chinga Soto Estaba inaguitado Pero más que nada Estaba enojado Estaba tan enojado Que se los juro Un poquito me faltó Para regresarme A decirle Oye padre Aprovechando que Ya me la negaste Te iba a comentar Tengo dos conocidos Que si se las diste Y se quedaron a trabajar Ya para siempre Yo tengo sus datos Y en este los paso Es un juego De intentar sacar una visa Yo solo De turista Ahora que fuimos Los tres tristes tigres Fue totalmente diferente Una Porque la visa es diferente Es otra visa Ellos le llaman Visa de celebridad Y además era totalmente diferente Porque cuando íbamos Sentando el consulado Los gringos Como que ya los conocían Recuerdo perfecto Que yo iba al frente Y un gringo Y gritó Peter Palacios Peter Palacios Y yo le llamo Pedro Palacios Entonces Le dije ¿Qué pasó? Quiero una selfie consigo Le dije Comparen Permíteme Andando a un trámite Permíteme Es que yo me porté bien Sangrón Porque yo recordaba Perfectamente Que la primera vez Que fui Me habían tratado Es que si te tratan No sé Si ustedes han ido A intentar sacar la visa Pero siempre hay un güey Que te está como Arreando Y parece que está Encarronado A ver Todos a la tarde Por favor Señora Pásale Tenía cuatro Ey Si estás viendo Que se ocupó Los dos ¿Por qué no le pasas? Pásale Y luego De repente De repente No puedes sacar el celular Ya no más falta Que le digan Órale cabrón Órale O sea Se ver Inmediatamente Se ve que uno Es el interesado ¿Por qué no te tratan así? Cuando vas a sacar Un crédito hipotecario Un crédito automotriz Ahí te tratan muy bien Señor Palacios ¿Cómo la siento? Los tres colores Café Tequila Cerveza Ron Alguna de mis compañeras Que se le antropió O sea Pa' que se endeude A pesar de que yo sabía De que ya conocían A los tres tristes tigres Como quiera estaba nervioso Porque no sé Esas oficinas Esa vibra tiene Estaba muy nervioso Yo no sé Si ustedes sabían esto Pero dicen Que todos los que te atienden En el consulado Todos son psicólogos Y desde niño He tenido la firme creencia Que los psicólogos Pueden adivinar Lo que uno está pensando Yo dije Por si las dudas Voy a pensar esto Y yo estaba en la fila así Ese niño estaba en guarda Cuando seguí Yo Cuando yo la tenía No le dije Que va a me acompañe Sino le dije Buenos días Buenos días Señor ¿A qué ser el hijo usted? Y ahora Alguien me contestaré eso Porque no le puedo decir Toco la guitarra Y digo puras pendejadas No Tiene que ser algo más elaborado Entonces le dije Ah pues hago stand-up Con un poco de humor musical Muy bien Señor Y él quiere ir a los Estados Unidos Y yo pensando No sé Si Estados Unidos No Pero Él sabe como le dice A su país Yo quiero ir a los Estados Unidos Señor Dije Pues tengo Un trío de comedia Que se llama Los tres tristes tigres Nosotros amigos Y tenemos unas fechas Por allá Y yo sabía Que esa pregunta Me la hacía en portales De su trabajo Ella nos conocía De show Yo no dejé hacer su trabajo Se puso a escribir Otra vez en la computadora Y se tardaba Otra vez me pasó Lo mismo por la cabeza Dije Se me hace que esté güey A estar en el Facebook En esta ocasión Ha de estar poniendo Aquí atendiendo a Pedro De los tres tristes tigres Hashtag Qué nervios Y sí Efectivamente Volteó conmigo Y me dijo Su visa ha sido aprobada Y estuvimos en una gira Por los Estados Unidos Me dijo Señor Que le vaya muy bien Que le vaya muy bien Por allá Nos tocamos mucha gente Que es de Monterrey Que está trabajando En Estados Unidos Puros mojados Pero sí Ay me ha encantado Nunca los había visto Nunca los había escuchado Y me encanta Esta dinámica De la comedia Y la música O sea De verdad Que es talento puro Porque para hacer reír A alguien Es súper difícil Y para mantenerlo conectado Inclusive con la música Tocar un instrumento Tener la capacidad De hacerlo O sea Mis respetos Para los tres Tristes Tristes tigres Ay casi que no puedo decirlo Con respecto a lo que Nombraba primero El GPS Es muy cierto Yo soy de las que Por ejemplo Siempre he dicho lo mismo Yo llego a Roma Pues con un GPS Porque soy la más perdida Del mundo Cuando empecé a manejar Acá en Estados Unidos Yo nunca había manejado En Colombia Carro Había manejado moto Y aún así A veces me tocaba utilizar El GPS en la moto ¿Por qué? Pues porque no es fast No cualquier persona Tiene un carro en Colombia Y porque llegué a un punto En el que en Transmilenio Me cansé tanto Que dije voy a montar moto Y obviamente no conocía Las calles Y entonces me tocaba Con el GPS Aquí tener un carro Es una necesidad No es un lujo Entonces ya con el GPS Al comienzo Si le dejaba Pues las palabras Que dice Que gire a la derecha Que gire a la izquierda No sé qué Pero llega un punto En el que se torna Tan cansón La voz de la persona Que habla Bien sea en español En castellano En inglés En el idioma Que sea Que ya solamente lo veo Y veo la siguiente salida Y lo comparo Con el letrerito Con sign Y ya Pero soy de las Que todavía me cuesta Orientarme A veces cuando voy A algún lugar Y me dicen ¿Y qué ruta cogiste? Y la no sé qué Y la no sé cuántas Y yo ¿Qué? No sé Yo hago lo que el GPS Dice El GPS me dice Acá derecha Yo hago una derecha El GPS me dice Acá izquierda Acá izquierda Así somos casi Todas las mujeres Qué horror Así que no me hablen Del sur Oeste Del sur Oriente Es casi también Es el norte Sur Este Oeste Pero así que El sur Oriente El sureste De no sé qué No, ni idea Y cuando Dejaba el carro Parqueado A veces En los centros Comerciales Después eran Donde lo dejé Parqueado Y con la llavecita Y tratando de buscarlo Pero ya Poco a poco Trato de orientarme Ya estoy conociendo Más las calles Principales Las rutas Principales Pero sí Debo aceptar Que soy una perdida Aunque siempre digo Con GPS Llego a Roma Y me relajo Como era la gente De antes La gente antes manejaba Y conocía Y las salidas Y la ruta Y de aquí Allá Yo digo Mi gran admiración Mi gran admiración Y respeto Para las personas Que se podían orientar A memoria O con un mapa No No manches Güey O sea Re difícil Re duro Con respecto Con respecto a lo de Las visas La visa de trabajo La visa de estudio Es que definitivamente Es un proceso Muy estresante En Colombia Pues ahorita El tema de las visas Está súper saturado Inclusive Hay personas Que se demoran Uno o dos años Para poder Ir a su entrevista Después de que sacan La cita online Imagínense El nivel de estrés Ustedes saben La razón por la cual Yo llegué a este país Es porque mi mamá Se casó con un mexicano Y él nos pidió Por medio de un proceso Diferente Que no es visa Ni trabajo Ni es visa De estudio Si no se llama Una visa fiancé Que es como Traer a tu visa De prometida Y bueno Son unas características Diferentes Sin embargo Hay un proceso Y tiene que haber Un abogado Y todo Y yo me acuerdo Que la primera vez Que nos dijeron Que fuéramos A la entrevista De la visa Yo me imaginaba Que iba a ser Súper diferente Yo me imaginaba Que nos iban a recibir En una sala O en una oficina Y nos iban a decir Siéntense Les vamos a hacer Unas preguntas No sé Yo me lo imaginaba Así Y cuando llegamos Que va Eso todo el mundo Es de pie Hacen una fila Y lo recibe Como en una cabina Y hay un vidrio Así súper Mejor dicho Súper largo Es decir No hay ningún espacio Real Y es un teléfono Uno coge un teléfono Bueno Toma un teléfono Y habla con la persona Que está al frente Y son dos o tres Preguntas máximo Al grano A lo que vinimos Vamos Y suerte Y yo me acuerdo Que esa primera entrevista Nosotras Mi mamá y yo Todas arregladitas Que no sé qué Que sí Que bla 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 Para saber Que todos los formularios Estaban re Mal Porque el abogado Y la secretaria Que estaban haciendo El caso Desde aquí Es de Estados Unidos No tenían Ni la más Bendita idea De lo que estaban Haciendo Y lo hicieron Todo mal Y ya La persona En la ventanilla No tienen Todos los formularios Mal Nos devolvieron Y tuvimos que ir A otra cita Como tres meses Después Yo hice los formularios O sea Era un desastre Todo Así que fue un proceso Un poco tedioso Pero bueno Hoy estamos aquí Estamos bien El tema Es como para que Pudieran conocer Cómo era un poco más De este proceso De las visas Mi familia Por ejemplo Mis abuelos Tienen visa de turista Pero porque ya son Gente mayor Y siento que sí Obviamente también En Colombia Es muy difícil Si tienes un perfil Como que eres joven Como que No tienes nada Que te ate A quedarte en Colombia Nada que te obligue A quedarte en Colombia Pues ellos van a pensar mal Y van a decir Ja este se quiere quedar allá De manera ilegal Y pues por eso Es que niegan tantas visas Y con la situación económica Y todo lo que pasa en el mundo Pues es todavía más complicado Y la gente pues se desespera E intenta hacer otros Otros O tomar otros caminos O hacer otras cosas Y a veces A veces sí Debo decir que no No es tan sencillo No es tan fácil Pero vean ustedes Aquí él Contando su historia De cómo De cómo se sentía De cómo fue Es verdad Es muy feo Se sienten muchos nervios Y eso que Cuando uno ve la gente salir A los que están ahí llorando Frustrados Que no les dieron la cita Versus los pocos Que es a mí Los que no le dieron la visa Versus los que sí Les dieron la visa Que son muy pocos Entonces sí es una Un trámite un poco estresante La verdad es que sí Y con respecto A lo que ellos dicen De que tenían funciones Aquí en Estados Unidos La verdad no tenía Ni la más remota idea Porque no los conocía Hasta que ustedes Me los recomendaron Así que Voy a quedarme Muy pendiente Cuando tienen funciones Ustedes saben Que yo vivo En Nueva Jersey Pero que me queda Relativamente cerca Viable Ir a Nueva York Estoy como a una hora Más o menos Así que si ustedes Conocen de alguna función Que ellos vayan a tener Por aquí cerca En Nueva Jersey En Nueva York Déjenme saber Para comprar los boletos Con tiempo Porque me encantó Su dinámica Me parecieron muy chéveres Muy activos Y bueno Pedro Que es el que Estaba ahí en el centro Hablando pues de todo Él es el que les cuento Que hizo un video Con el loquillo Para que lo vayan a ver Que estuvo buenísimo Y me queda la duda De que si es Él El único que habla O los otros chicos También se turnan No estoy segura Pero ustedes Cuéntenme Si les gustaría Que siga reaccionando A los tres Tristes Tigres Ay lo puedo decir Bien Déjenme saber Si les gustaría Que siga reaccionando A la comedia De ellos Aquí en los comentarios Para saber Si continúo Con las otras partes O qué video De ellos Me recomiendan Así que me he divertido Me ha parecido Súper Súper Interesante Y me encanta Saber que más mexicanos Están triunfando Por el mundo Vean ustedes Aquí ellos ya tienen Funciones en Estados Unidos Así que a mí me encanta Mis queridos Y mis queridas Ya saben que si quieren Apoyarme Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar su like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Recuerden que los espero En mis otras redes sociales TikTok Instagram Facebook Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Tanana Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito Chaito